Bienvenidos a Aprende con L. En este tutorial vamos a hacer un patrón de un pantalón vaquero base. Vamos a realizar el patrón de delantero con medidas deducidas. En la descripción dejo todos los datos detallados. Dibujamos con una escuadra un rectángulo abierto. En este lado colocamos el largo. Trazamos una perpendicular con la escuadra. Ahora señalamos la bajada de caja. Para averiguarlo hacemos lo siguiente. Un tercio de cadera más ocho. Se colocaría en la parte de arriba del largo. En esta línea señalamos el ancho de cadera. Se realiza la siguiente cuenta. Un medio de cadera. Que sería la mitad del perímetro. En la bajada de caja que hemos señalado antes vamos a trazar una perpendicular con la escuadra. la medida que hemos tomado antes. O bien podemos volver a tomar la medida en la línea de abajo y unir ambos puntos. En la línea de cadera vamos a añadir el trazo que dará lugar al tabelán. Para saber cuánto es hacemos un décimo de cadera y señalamos. Esa nueva medida que nos daría la dividimos en dos partes iguales. Y trazamos una perpendicular. A esto le llamaríamos la línea de planchado. Para trazar la altura de la rodilla nos vamos al largo del pantalón. Subimos 6 centímetros. Y desde esa nueva medida hasta la bajada de cadera lo dividimos en dos partes iguales. Y trazamos una perpendicular. ¡Gracias! 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 Para definir el ancho de pierna dividimos el pabilón en dos partes iguales. Para saber el ancho de pie vamos a realizar esta punta, un décimo del largo. Colocaremos esta misma medida en ambas partes de la línea de planchado. Unimos el lado izquierdo con la mitad del cabilán. El ancho de la otra pierna será el mismo que de esta, utilizamos la medida en la línea de rodilla para transmitirla hacia la otra pierna. Pasamos a unirla con el ancho de pie. Con la regla de curvas unimos el cabilán a la pierna. Ahora, trazamos la curva del cabilán por el otro lado. Trazamos la línea hasta la cintura. Ahora, vamos a colocar la medida correcta de la cintura. La cuenta correspondiente sería 1 medio de cintura más la pinza. En este caso le vamos a dar 2 centímetros de profundidad y 12 centímetros de largo. Sin mover la regla, colocamos la pinza. Hallamos la mitad y colocamos 1 centímetro a cada lado. Escuadramos en la mitad y le vamos a dar 12 centímetros. Por último, trazamos la punta. La pulva de la cadera y la de la pierna. Y ya tenemos el delantero complejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!